Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo les fue a esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos. Éxitos y fracasos. La vida fue a los Snowys, los Convencios y fracasos. Los nineinos y fracasos. Bien, tremor. También hay que descubrir másbelos. En 1910 el sábado desarrollo de las célulasfitrieras. se cumplieron los 100 años de la Revolución de Mayo, el mito de origen de la Argentina. El Estado y buena parte de la sociedad se dispusieron a celebrar ese acontecimiento. Los distintos sectores políticos, conservadores duros y reformistas, el Partido Radical, el Partido Socialista y los anarquistas, trazaron balances y planificaron el futuro. Este programa se ocupa de los proyectos que convivieron y chocaron en el centenario. Para los sectores dominantes, el centenario constituía la ocasión para mostrar al mundo cómo la Argentina había conseguido ciertas metas de una sociedad considerada moderna, como el crecimiento económico. Los festejos que impulsaron, con eje en Buenos Aires, eran un auto-homenaje. Quienes hasta allí habían conducido los destinos nacionales, se adjudicaban haber puesto en marcha la modernización a través del progreso económico. Creían, así, ser los artífices del milagro argentino. Milagro que, además, los tenía como grandes beneficiarios. 30 años de progreso continuado en la economía y en la sociedad de un país que legítimamente, en ese momento, aparecía entre la escena internacional como la contraparte en el sur de los Estados Unidos. Hay muchas representaciones que se muestran en el momento, y esto va a durar durante toda la década del 20, de gran progreso material en nuestro país, de Buenos Aires como contraparte de Nueva York. En el sentido de ciudades de gran atracción de inmigración europea, Buenos Aires tiene índices de crecimiento inmigratorio absolutamente extraordinarios en el mundo, y de gran progreso material, de realizaciones permanentes, de crecimiento del Producto Bruto, etc. Y, por lo tanto, lo que Buenos Aires quería mostrar en el centenario era justamente eso, mostrarle al mundo, como decían muchos protagonistas en la ciudad de Buenos Aires, cómo había cambiado esta ciudad en apenas 30 años. Se habla mucho del centenario, el primer centenario, como un periodo de gran prosperidad y gran consolidación, pero no era tan así. Prosperidad sí había, aunque mal distribuida, pero había prosperidad. Y, sin embargo, había tensiones sociales muy fuertes, mucho más que lo que se cree en general. El 25 de mayo de 1910 explotaron dos bombas en pleno Teatro Colón. Hubo ya del año anterior y después una represión muy fuerte a movimientos obreros, movimientos socialistas. Estuvo el asesinato, intento de asesinato del presidente, que al final que murió fue el jefe de policía, Ramón Falcón, creo que en el año 10 o en el año 9. O sea que, además, las huelgas y las represiones a las huelgas. Así que había una situación muy lejana de esa imaginación que se tiene ahora sobre la época esa. Ahora, hablar de generación de 1910, se puede, sí, hablar de la gente que empezó a hacer política o tener cierto peso en esa época. A mí el concepto de generación mucho no me gusta. Pero, bueno, está bien. Es una continuación con más situación de, por un lado, actualización y, por otro lado, crisis de lo que se había pensado en el 80. Muchos trabajadores, sobre todo los de origen inmigrante, pertenecían a organizaciones sindicales de clase, en gran medida de extracción anarquista. La clase dirigente advertía este fenómeno con preocupación. Junto al crecimiento económico, se delineaba el conflicto social. Los trabajadores comenzaron a enarbolar demandas históricas, como la jornada laboral de ocho horas y medidas para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Los anarquistas, además, proponían construir una sociedad nueva, sin jerarquías ni explotación. La forma de lucha que impulsaban era la huelga general revolucionaria. La clase dirigente impulsó la sanción de dos leyes para combatir al anarquismo. La de residencia, en 1902, que facultaba al poder ejecutivo para deportar a todo extranjero considerado como un peligro social. Y la ley de defensa social, en 1910, que prohibía la publicidad anarquista y controlaba el ingreso de extranjeros politizados. Se basaban en la idea de que la Argentina era un país de riquezas inagotables y que la interrupción de la armonía social provenía desde afuera. La ley de residencia, la ley de defensa social, que se dictan en la primera década del siglo, una coincidiendo incluso con el centenario, y en función de cierta paranoia por parte de la burguesía argentina respecto de la posibilidad o no de hacer los festejos del centenario, que entre paréntesis se hicieron bajo estado de sitio. O sea, lo que habla también a las claves un poco del tipo de progreso que había. Tenían como blanco al anarquismo. Por lo menos aparecía así en los discursos conservadores y en los discursos del establishment político. Pero, insisto, una parte de eso tenía que ver con que cierta figura del anarquista había sido construida como el enemigo público de la sociedad argentina, aquel que desintegraba y que de alguna manera era el sustituto, o era la figura que permitía explicar una sociedad que estaba atravesada por un sinnúmero de conflictos. Entonces, el anarquista ahí funcionaba como clave explicatoria de las desigualdades sociales, de las alteraciones, de los conflictos. Entonces, era una figura que, en cierta medida, servía propagandísticamente al régimen y al Estado. Pero, además, efectivamente, el anarquismo, en ese momento, a través de la Federación Obrera de la Región Argentina, tenía un poder de movilización y de puesta en crisis, una crisis relativa, obviamente, de la sociedad argentina, que era importante y que, de alguna manera, estas leyes, digamos, tratan de contener. La otra organización que intentó capitalizar el poder de los trabajadores fue el Partido Socialista Argentino, liderado por Juan B. Justo. El socialismo proponía reformular el curso de la modernización social que se venía operando en el país desde fines del siglo XIX. Ello significaba, principalmente, corregir el hecho de que los terratenientes se apropiaran de la renta nacional mediante el dominio de grandes extensiones de tierra fértil y revertir las políticas económicas que perjudicaban directamente los ingresos de los trabajadores, como los impuestos al consumo y los privilegios arancelarios a ciertas industrias locales. El socialismo no cuestionaba el modelo agroexportador, pero detectaba la complicidad entre las elites económicas y las políticas y veía a la democratización política como la condición de posibilidad de un reparto más justo de la riqueza. El socialismo se presentaba como una opción reformista y progresista para la cual el centenario no constituía una fecha celebratoria para la clase trabajadora. Sostenía que las masas debían tener protagonismo y para eso, el Partido Socialista tenía que desplegar una serie de acciones tendientes a dotar de conciencia histórica a los trabajadores rurales y urbanos. También era importante que los inmigrantes se nacionalizaran para poder votar. Es que las acciones que proponían un cambio debían respetar una vía legalista porque Juan B. Justo no creía en el poder de las revoluciones. Una preocupación que la dirigencia del periodo tuvo fue al enfrentar los problemas de la cuestión social y en particular al componente que la cuestión obrera planteaba dentro de esa gran cuestión social fue discriminar entre la dirigencia socialista. El Partido Socialista se había fundado en 1896 y en cierto modo las características de la dirigencia socialista permitieron cierto diálogo con la dirigencia liberal del periodo por las características mismas de su composición. Muchos profesionales, médicos, abogados, muchos profesores universitarios con los cuales muchos de los dirigentes de la fracción liberal preocupada por enfrentar estos problemas sociales encontró interlocutores que consideraba legítimos. Enfrente, el fenómeno del anarquismo aparecía como una cuestión esencialmente diferente a la que planteaba la dirigencia socialista. Con esta última, como dije, los liberales pretendían establecer un diálogo que condujera a la implementación de medidas de reforma social implementadas en general a través de nueva legislación por el Congreso el anarquismo, en cambio, se presentaba como una amenaza mucho más peligrosa y fue determinado, encajonado en cierto modo como un problema policial más que político y rápidamente los grupos dirigentes procedieron a criminalizar la protesta anarquista identificándola como una amenaza al orden público que debía ser separada del debate político sobre las soluciones de la cuestión social. El nexo que ciertos sectores de la élite establecieron entre la inmigración y el conflicto social disparó una serie de debates en torno a la identidad nacional. El escritor Leopoldo Lugones fue una de las voces más destacadas en esta querella argumentando que el Martín Fierro era el poema épico nacional y el gaucho el sujeto más representativo de la Argentina. La postura de Lugones pretendía consagrar al gaucho Martín Fierro como ícono nacional para contraponerlo con el trabajador inmigrante organizado en sindicatos obreros quien era identificado como el causante de un conflicto social que según este ideario no tenía raíces en la sociedad. Y una operación muy significativa que es la que hace Lugones a partir de las conferencias en el Teatro de On y después con su libro El payador. Uno podría decir que Lugones es el que de alguna manera construyó las condiciones posibles para que Martín Fierro se convirtiera en libro nacional. Martín Fierro no era nuestro libro nacional, era un libro poco recomendado, era un libro que por su nivel de violencia, por su nivel de agravios, por su nivel de protesta era mucho más reivindicado por los anarquistas que por el Estado. Las operaciones que hace Lugones son muy interesantes y particularmente lo que hace es conectarlo con las grandes tradiciones de los poemas épicos. De alguna manera llena un vacío cultural que hace que la Argentina al tener su libro se incorpore a las grandes tradiciones de las naciones con su libro canónico. Y esta es una operación notable. Durante el momento más solemne de nuestra historia, la salvación de nuestra libertad fue una obra gaucha. La revolución estaba vencida en toda la América. No lamentemos, sin embargo, con exceso su desaparición, producto de un medio atrasado y oponiendo a la evolución civilizadora la resistencia. O mejor decir, la incapacidad nativa del indio antecesor. Solo la conservación de dicho Estado habría favorecido su prosperidad. La Argentina había recibido una proporción de inmigrantes que no tiene comparación con ningún otro país del mundo. El doble que los Estados Unidos en porcentaje en relación con la población. Una ciudad como Buenos Aires tenía un 50% de sus habitantes que eran extranjeros. Entonces, en las clases dirigentes surge la idea de que hay que utilizar instrumentos de todo tipo para forzar la nacionalización de esos extranjeros y sobre todo de sus hijos para que se integren en una idea de Argentina. Esto lleva necesariamente a la utilización de distintos instrumentos. El servicio militar es uno de ellos. El voto obligatorio es otro de los instrumentos. Y la educación patriótica, es decir, la consagración de un pasado, la imposición de un pasado, mítico, fundador, en el cual los descendientes de los extranjeros tenían que reconocerse. Hacia el centenario se abrió otro debate de suma importancia, el de la reforma de la ley electoral. Si bien el grupo dominante controlaba el poder político, lo hacía cada vez más mediante prácticas electorales fraudulentas y clientelares. La protesta social de los trabajadores y sobre todo la permanente presión del radicalismo que se abstenía de votar, fueron creando las condiciones propias de una crisis de legitimidad política. En este caso, la línea reformista de la clase dirigente triunfó sobre la conservadora. Encaró un cambio ambicioso que buscaba erradicar el fraude, relegitimar al grupo dominante e instituir a los partidos políticos como los órganos adecuados para vehiculizar ideas e intereses colectivos. Esta postura se coronaría con la sanción de la ley impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña en 1912, que establecía el voto masculino universal, secreto y obligatorio. Gracias a ello, el radicalismo ganaría las elecciones presidenciales en 1916, victoria que pondría fin al régimen conservador. Ante la evidencia de una insólita regresión, que después de 25 años de transgresiones a todas las instituciones morales, políticas y administrativas, amenaza a retardar indefinidamente el restablecimiento de la vida nacional, es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada, a que han acudido casi todos los pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus males y el respeto de sus derechos. El partido radical, liderado por Hipólito Yrigoyen, se caracterizaba por destacar los valores del civismo. Yrigoyen sostenía que quienes gobernaban en ese momento habían pervertido el mandato de la Constitución. El sistema político debía regenerarse, con nuevos actores y con una democratización. En cambio, el modelo económico y sus consecuencias sociales no eran discutidos. Ya para el centenario, el radicalismo se presentaba de un modo que dejaría una importante marca en la cultura política argentina. La idea de que más que un partido, era un movimiento, es decir, una agrupación capaz de representar los intereses de todos y no los de una parte de la sociedad. La identificación entre el partido, la nación y la Constitución reaparecería varias veces en el radicalismo argentino del siglo XX. El radicalismo, no sé si hoy podríamos adjudicar la idea de lo nacional popular conforme a un concepto contemporáneo. Y sin duda tiene una idea de nación, pero hay algo por encima de esa idea que es cierto patetismo, hay una dramaturgia, hay una construcción de textos que provienen de la lectura de un filósofo un poco ignoto, pero que Yrigoyen conoce bien, que es Krause, que considera la acción política como algo que proviene de cierta sacralidad. O sea que eso pondría la idea de que los textos de la nación tienen que ser textos reparadores y tener cierta sacralidad. Y en ese sentido hay un universalismo de la sacralidad política que en el primer radicalismo está por encima de la idea de la nación. La acción cívico-militar armada, con un tinte jacobino evidente, forma parte de lo que después se llama el irigoyenismo y forma parte evidentemente de las aspiraciones con las que Yrigoyen quiere constituir un nuevo tipo de régimen electoral republicano y de civilidad, pero a través de este tipo de expresión armada. Se dirá que no era para constituir formas más radicales o más drásticas de un gobierno que no estaba establecido en las leyes, sino que la acción armada se verifica en términos de ampliar, perfeccionar y profundizar un cuerpo de leyes que incluso se entienden como que tienen expresión en la Constitución. Hay un elemento morboso que obra en su seno desde el primer instante, desde el corazón mismo de la Junta de Mayo, que asume la dirección de la guerra y cuya génesis debemos buscar en los más remotos orígenes. Es la discordia, fundada en rivalidades personales o en antagonismos latentes de regiones o de facciones. Algo compartían casi todos los actores políticos, conservadores, reformistas, radicales, socialistas e incluso anarquistas en el momento del centenario. La creencia de que el siglo XX debía coronar una historia motorizada por el progreso. Pero no todos decían lo mismo cuando hablaban de progreso. Los sectores conservadores lo identificaban con el crecimiento económico, los reformistas con la modernización política, los radicales con la regeneración cívica y los socialistas y anarquistas con la justicia social. El centenario anunció el final del ciclo político del siglo XIX argentino, cerrado con el triunfo radical en las elecciones presidenciales de 1916. Además, ese momento de balance y de proyección abrió una serie de discusiones y problemas que se iban a desenvolver a lo largo del siglo XX. A mí me parece que esa nostalgia respecto a la Argentina del centenario, por un lado se liga con esta percepción de que ahí sí había un proyecto de país con la que recién intentaba discutir. Y por otro lado, me parece que como operación solo puede sostenerse tapando, solo puede sostenerse desviando los ojos de lo que efectivamente sucedía en esos años y en particular en 1910. Digo, la celebración del centenario en la Argentina se produjo con estado de sitio. La celebración del centenario en la Argentina estuvo rodeada de incendios, incendios del local anarquista donde se producía el diario La Protesta, incendios de locales socialistas en donde también se editaba el diario La Vanguardia, incendios de un circo en el que pensaban reunirse los sectores populares para celebrar esa jornada, incendios que no hacían más que mostrar la, diría así, la inquina de esta élite, de sus jóvenes, de sus llamados indios bien, contra todo aquello que afeara lo que imaginaban era la Argentina, que en particular era Buenos Aires, la París de Sudamérica. Indudablemente, ante el bicentenario se hacen comparaciones con el centenario. Muchas miradas sobre ese momento están teñidas de una visión idealizada que, como ocurre con cualquier idealización, es falsa. Se enfatiza que la concurrida celebración del centenario se hizo en medio de un gran crecimiento económico del país. Pero se olvida que había un sistema político cerrado, con represión y una importante desigualdad social. Este bicentenario supuso un repaso crítico de nuestra historia e introdujo su nota central en la enorme participación popular vista en los festejos. Fue la mayor concentración de la historia argentina. La multitudinaria celebración de nuestro origen revolucionario tal vez sirva para mostrar que es posible transformar la realidad, siempre que haya muchos, gente, pueblos, dispuestos a no aceptar las injusticias. En 2010, la nación celebró junto al pueblo. La multitudinaria celebración está la primeraidad, ¡Gracias! ¡Gracias!